Así cantan los queridos de Pamparonaz para todos los chicos de Pamparonaz ¿Por qué corazón? ¿Por qué? Tengo al chiquillo caracino, para escucharme, para llorarme ¡Eso es mentira! Tengo al chiquillo caracino, para escucharme, para reírme ¡Eso! ¡Huepa, huepa! ¡Hola Juan Río! ¡O vamos a Jimber! ¡Huepa, huepa! ¡Historial Flores! ¡Chorro Magna! ¡Eso! ¡Higua, higua, 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 higua Higua, 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 higua ¡Qué mentiroso eres! ¡Ahora! ¡Qué mentiroso eres! 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 ¡Qué mentiroso eres!